Pero qué rico, qué rico, qué lindo Se baila el guapo de Nueva York Oiga, recuerda que para mirar las venas Me dejo un guapo de Nueva York Escucha usted, la esencia del guapo Escucha usted, escucha los desavanzos La esencia de la iglesia, pa' que yo soy Escucha usted, la esencia del guapo Pero qué lindo, qué lindo y tembito Que duela mi guapo de Nueva York ¡Gracias, Gil!